Y bueno chicos, para poder recolectar los cráneos negros, lo único que tienen que hacer es encontrar esto, tipo como que energía, no sé, y dispararle tiene apenas 100 o 200 de vida, y depende de su suerte que ustedes tengan, les va a salir hasta 3, 4, 5, 10 cráneos, así que vamos con el video chicos, denle like. Bienvenidos a un nuevo video para el canal, espero que hayan pasado un feliz carnaval con sus familiares, que hayan ido a visitar a sus fallecidos y que hayan chayado, que es lo más importante para que les vaya bien todo el año. Y bueno chicos, el día de hoy les estoy traiendo una información para que puedan adquirir este set que salía en la ventana de inicio, listo para intercambiar, está muy bonito el set, no sé, o sea, está rico lindo, vamos a mostrarles un poco de esto. Que han salido muchos eventos en esta nueva actualización, no, el volumen ya nos dijeron, en esta nueva actualización han salido muchos eventos bonitos, pero creo que los eventos no son acá, estoy equivocado, aquí está, listo, tenemos que venir aquí a la parte de acá, miren, sigue esto, el pase de listea, 91% de descuento, que si no lo compraron pueden ir a verlo, salió esto del chef, que ya lo tenemos, salió la recarga de la chica esa, pero nosotros vinimos por el evento del intercambio, día de sobrevivientes, pues chicos tienen que entrar a una sala en clásica o en clasificatoria y ustedes van a poder estar ganando esta pañoleta, la pañoleta roja que está muy chetada, muy chetadísima, no sé si solo es para mujer o también sirve para los hombres, esa pañoleta te la van a dar solo por iniciar sesión el primero de marzo. Y bueno, de ahora yo estoy encontrando esto más que todo en clasificatoria y también un poco en clásica, las mascaritas son como que encuentras una cosita azul así como energía, le disparas unos 200 o unos 400 bebidas y te dan 1, 2 o 3 dependiendo de tu suerte, tienes que juntar 8, 8, 16, 26, 36, 38 de esas cabecitas para poder canjear el set completo, lástima que este es de mujer y supongo que el de hombre va a salir a la venta como siempre, pero chicos ese es el evento de intercambio y sobrevivencia, cracks, a las personas que le han dado like, a las personas que se han suscrito y a las personas que aún no me siguen en Instagram, los invito a que vayan y me sigan ya que vamos a estar haciendo muchos sorteos, ya cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores vamos a estar regalando tarjetas, pases y muchas cosas más chicos, también unas que otras incubadoras, o sea vamos a estar regalando las piedras o los pergaminos, nos vemos chicos, bye bye, que tengan un buen día.